Mi nombre es Iván Bolovic, soy el director del Festival Escenario Cinemas Música. Estamos lanzando la convocatoria para la tercera edición. A partir del 15 de junio lanzamos la convocatoria, hasta el 31 de julio se pueden anotar largos, cortos, medio metrajes sobre temática musical, sean documentales, ficciones, está abierto a todo tipo de formato, de acercamiento a lo que sería filmar música. El año pasado también los agarró el tema este de la pandemia, contanos tal vez cuáles son las expectativas en esta nueva y tercera edición del festival, cómo lo estuvieron planeando, va a tener algo nuevo a comparación de la edición anterior. Pudimos aprovechar el formato del online, a nosotros nos favoreció, porque veníamos de la edición número uno, que la habíamos hecho en la Casa del Bicentenario, y que eso tiene un máximo de capacidad de 50, 60 personas aproximadamente, y pasamos a tener muchas vistas, más de 25.000 vistas activas durante el festival. Es como un cambio exponencial, estuvimos en Contar el año pasado, lo cual también fue como un cambio en perspectiva poder hacer un festival federal, cuando en general los festivales tienen una tendencia mucho más local o porteña, nosotros apuntamos a tener una visión más federal, no solamente desde el contenido, sino también desde la llegada, y el año pasado tuvimos esa expansión federal, y en ese sentido nosotros estábamos muy contentos, y este año partimos desde esa expectativa de una visión federal, y también desde también empezar a ver qué pasó el año pasado con el tema de la producción, o de producir, y en una apertura de convocatoria para un segundo año de pandemia, la expectativa es mayor también por saber qué es lo que se produjo dentro de la problemática de la pandemia, y también qué acercamientos de lenguaje y de nuevas sonoridades, ¿no? En esta nueva edición, ¿por dónde se va a poder disfrutar el festival? Estamos justo en un momento donde estamos como modificando un poco la estructura del festival, el lanzamiento de la convocatoria tiene que ver con el hecho de sacar la pregunta afuera, de qué materiales hay, el lugar donde va a estar todavía el festival alojado no lo sabemos muy bien, no sabemos si va a ser un formato multipantalla, todavía no lo tenemos claro, estamos como en la redefinición del formato de este año, teniendo como la claridad que el año pasado el formato que tuvimos funcionó, pero bueno, queremos como expandirlo, por lo pronto sabemos que va a mantener un poco la estructura del año pasado, donde va a haber como materiales nunca antes vistos, materiales descatalogados, que es un poco lo que encontramos la beta el año pasado, que funcionó muy bien, y que el año pasado nosotros tuvimos un acontecimiento muy importante, que fue el hallazgo del material de almendra, que estaba perdido hace más de 50 años, bueno, ese tipo de apariciones de materiales espectaculares, lo tenemos asegurado este año, ya tenemos como un descubrimiento muy increíble, que también es un poco la dinámica que ya tiene dentro del festival, que no solamente es un lugar de mostrar lo que está sucediendo, sino también de encontrar materiales medio arqueológicos, y descatalogados, y nunca antes vistos, y en ese sentido, como que ya la estructura del festival un poquito ya está más o menos clara, bueno, quería invitarlos a que se puedan inscribir en el Festival Escenario, a través de nuestra página, que es www.festivalescenario.com, hay un formulario para inscribirse desde la propia página, está abierta la convocatoria para todo tipo de documentales, y también películas de ficción, que hablen sobre música, abordaje sobre la música, no tiene que ser específicamente ni de un músico, ni de una banda, puede ser de diversas temáticas, una de las pautas del festival, es un poco entender, cuáles son todas las formas que hay, de abordaje, de cómo filmar música, y eso implica todo tipo de temáticas, y estamos abiertos más a la sorpresa, que a decir, esto es lo que debería entrar en el festival, así que bueno, están todos invitados, desde el 15 de junio está abierta la inscripción, hasta el 31 de julio, los esperamos, y esperemos que este año dar un gran salto entre todos, y un poco aportar a la construcción de la memoria y la cultura, que es un poco el fin del festival, en un país que tiene un poco de problemas con el tema de la memoria, de los archivos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, como para que todo eso, el festival también cumple esa función, una función cultural muy importante, que es afirmar como esos ladrillos, que por ahí han desaparecido, de lo que implica la cultura, a través de la música y del cine, que son dos industrias, que hoy están en crisis, por cuestiones de la pandemia, un poco lo que estamos haciendo, es ayudar a salir a flote, y a consolidar cuestiones de la cultura.